Muy buenas emprendedores, emprendedoras, suscriptores, suscriptoras o lo que seáis. Hoy venimos a hablar. Y hoy tenemos que hablar de una cosa muy, muy importante. Me habéis pedido vídeos sobre emprendimiento, hablando sobre emprendimiento, sobre inversiones, sobre mi mentalidad con el dinero, sobre mi mentalidad, sobre muchas cosas, muchos aspectos. Y yo dije que iba a traer un vídeo presentándome, ¿vale? Presentando un poco todo lo que he hecho, todo mi recorrido, por qué creo que puedo aportaros algo, etc. Pero antes de esto quiero hablar de una cosa muy importante y son las creencias. Es creer, ¿vale? Y probablemente habéis escuchado mucho este tema de co-creencias, qué coñazo de persona, ¿no? Vale, pues no. Creedme que no es así. Creedme creencias. De verdad. Estas cosas hay que tomarse así, de salseo. Hay que explicarlas así. No te puedo poner en serio, ¿por qué no? O sea, la gente tiene que ir poco a poco interiorizando el término. Y antes de decirte nada, muchas veces tenemos estas creencias, estas creencias tóxicas, que pensamos que hacer una cosa es muy complicado, realmente un proceso muy largo, no soy capaz de hacer estas cosas, es que no, si no lo consigo en 3 o 4 días, en una semana, es prácticamente imposible, muy complicado. Una de las cosas, la primera cosa que necesitamos para tener una mentalidad inversionista, para tener una mentalidad de emprendedor, para afrontar los retos de otro modo, con otra cara, no es nada menos y nada más, nada más y nada menos, vale, que las creencias. Pero no las creencias externas, sino las internas. Nos tenemos que ver de una manera diferente. Porque antes de hacer la cosa, porque muchos de nosotros necesitamos tener, creer en nosotros mismos, si hemos hecho algo grande antes. Pero la cosa va al revés. Cuando creemos en nosotros mismos, es cuando podemos hacer cosas grandes. Y así es como empieza a funcionar el mundo y es cuando empieza a funcionar esto. Tienes que creer en ti mismo. Y de hecho el otro día subí una frase a YouTube, bueno a YouTube, no a Instagram, fue. Y es que lo que pasa con esto, lo que pasa con esto, yo una de las personas que más admiro es Muhammad Ali. Tiene una mentalidad de ganador y de bestia, que yo admiro, y poco a poco de ver tantos vídeos y tal, la he integrizado yo también. Y la mentalidad no es nada menos que cuando muchas personas solemos sentirnos mal si decimos que somos los mejores. Porque pensamos que tenemos mucho ego si decimos eso. Pero es que si ni nosotros mismos pensamos que somos los mejores en este mundo, ¿quién va a pensar que somos los mejores para hacer algo? Si ni nosotros mismos lo creemos. Tenemos que ser humildes también. Tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer todo. Pero también tenemos que ser conscientes de que somos los mejores y sí podemos dar lo mejor de nosotros en cada cosa que hagamos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer antes de invertir, antes de mover dinero, antes de hacer cualquier cosa. Pensar que somos capaces de hacerlo bien. Pensar que somos valiosos, que solo tenemos una vida, que cada uno tiene el tiempo contado y tenemos que aprovecharla. Y eso es lo que quería compartir con vosotros. Luego a nivel de creencias hay muchas, muchas más. Creencias con el dinero, la abundancia, cuánto valoro mi tiempo, etcétera. Poco a poco iré trayendo este tipo de vídeos en mi canal. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo en concreto que queréis que traiga sobre mis empresas, sobre mis negocios, sobre cuándo empecé a aprender sobre mis proyectos, y dime en los comentarios que os voy a ayudar, voy a aportar lo máximo que pueda. Quería traer este vídeo al canal, sé que no es muy normal verme hablar así directamente a la cámara, pero quería traerlo porque yo creo que es necesario. Porque una mentalidad de inversor tiene que ir con de la mano por una mentalidad de emprendedor. Porque vale, tú quieres más dinero, quieres libertad financiera, quieres ser un inversor. Pero al lado tiene que haber una persona emprendedora proactiva que vaya a por más. Porque si una vez generas ya esa fuente de ingresos de 1.500, 2.000 euros al mes fijos, si no tienes una mentalidad de ir a por más, te vas a quedar ahí. Y el objetivo de esta vida es dar el máximo de nosotros mismos. Dejar el mejor legado que podemos dejar en este planeta y dar el máximo. Y ahora mismo estás en un canal de inversiones, en un canal de inversiones, pero no estás en una persona que seas... Voy a decir que no seas experta en inversiones. Yo invierto, pero no estás con una persona que solo se dedica a esto. Estás con una persona que se dedica a muchas cosas. Por lo tanto en este canal quiero que aprendas a hacer muchas cosas. Vas a aprender a cómo ganar criptomonedas, a cómo invertir tu dinero, cómo verte en proyectos, cómo detectar proyectos. Vas a aprender un montón de cosas. Eso es así. Pero sobre todo lo que también quiero impactar es impactarte a ti para que saques la mejor versión de ti mismo. Porque yo creo que este mundo necesita grandes personas. Y aún no hay muchas grandes personas. Hay una, dos, tres de estas que ves ahí y dices, esta promete. Pero no es algo extendido. Entonces, y esto no te lo va a enseñar ningún colegio, ninguna universidad, nada, nada, nada. Esto está en ti. Y lo primero que tienes que hacer son las creencias. Las creencias, cuidarlas. Y creer en ti mismo. ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo he aprendido mucho? He leído muchos libros que me han ido interiorizando muchos términos y me han ido cambiando la mentalidad que tengo. Ya hablaremos también mucho de esto, del PNL, de todo eso. Pero una de las cosas que quiero recalcar, ¿vale? Que también se puede cambiar viendo vídeos. Porque sé que hay muchos que dicen, uff, leer. Viendo vídeos también. Viendo documentales. Viendo vídeos de motivación, como de Muhammad Ali, que yo me veía cuando tenía 14 años. Te empiezan a cambiar. Te empiezan a entrar en la cabeza. Y cuando cambias esa mentalidad y dejas de sobrevivir, realmente, porque todos sobrevivimos. Todos vamos a por comida, que si tenemos nuestra casita, que si tenemos nuestro sueldo fijo, eso es sobrevivir, joder. Empieza a vivir la puta vida. Y un puto lunes, un puto martes, da igual el día que sea, que tengas suficiente libertad para coger y me dices, pues me voy a Australia porque me apetece. O me voy a China porque me apetece. Ahí está la libertad. ¿Vale? Al hacer lo que quieras, cuando quieras, con las personas que quieres y quieras. Y sin importarte nada más. Y eso, para mí, es la libertad y es el objetivo que tengo yo. Uno de los principales objetivos que tengo yo, después de todo lo que quiero aportar. Así que, bueno, espero, apoyo, si has llegado hasta este punto, dale un like, dale mucho amor a este vídeo, si te ha gustado, si te ha aportado, porque así yo traeré más vídeos de este estilo. ¿Vale? Sin más dilación, chicos, chicas, como siempre, agradecer vuestro tiempo, que eso siempre es de agradecer. Y nos vemos en la próxima. Espero que os haya servido esto. Adiós.